Hola a todos en esta oportunidad vamos a realizar paso a paso una invitación digital de mini mouse a petición de nuestros usuarios utilizando el programa powerpoint para enviar por whatsapp o correo electrónico espero que te guste y te sirve el tutorial que he preparado para ti y la mejor manera de agradecerme es suscribiéndote a mi canal abrimos el programa powerpoint vamos a diseño tamaño de la diapositiva personalizar tamaño de la diapositiva y ajustamos las medidas al tamaño correspondientes en este caso son 11,94 de ancho y 21,27 de alto verificamos que la orientación de las diapositivas esté en vertical u horizontal y le damos aceptar debemos tener una carpeta con todas las imágenes ya cargadas vamos a insertar imágenes y elijo mi primera imagen gif que no le hace falta fondo y ajustamos las imágenes pueden ser en formato jpg gif animadas y png si es tu caso que te gusta una imagen y no la consigues en formato png puedes transformarla tú mismo en mis demás vídeos explico cómo hacerlo y pasamos a otra diapositiva colocamos un fondo gif el cual utilizaremos para cada letra del nombre de la cumpleañera todas las imágenes son descargadas gratis de google es importante mencionar que las imágenes gif no se pueden transformar a formato png porque pierden su movimiento y quedarían en formato jpg por tal razón es recomendable buscar imágenes gif en formato png sin fondo de esta manera la puedes usar sobre cualquier fondo que desees y 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 forma, le damos a insertar formas, ajustamos el tamaño y el color del mismo le agregamos el nombre y una imagen gif anexa vamos a otra diapositiva y colocamos información de la cumpleañera estas letras son descargadas de un programa llamado cool text donde puedes ajustar tanto el color como la fuente y tienen gran variedad son muy lindas y llamativas para este tipo de trabajo y lo mejor de todo es que se guardan en formato png es decir puedes usarla sobre cualquier fondo agregamos otra diapositiva insertamos un fondo unicolor y agrego información del evento más una imagen gif vamos a otra diapositiva insertamos un fondo jpeg insertamos imágenes anexas pueden agregar la cantidad de diapositiva que desee insertamos un fondo jpeg y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a animación y tenemos varias opciones. Tenemos la opción de entrada que son las que aparecen, las de énfasis que son las que sobresalen, las de salida que son las que desaparecen y las de más trayectoria que son los movimientos especiales que se pueden ajustar. Elegimos la animación que nos guste. Por cada animación vamos a donde dice inicio y le damos a la opción con la anterior, si es la primera vez o si es la primera de cada diapositiva. Para las demás diapositivas vamos a colocar la opción después de la anterior y realizamos el mismo procedimiento por cada diapositiva y vamos tomando por el orden que deseamos que aparezcan los movimientos que le deseamos agregar, por cada palabra y por cada imagen con paciencia. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a colocar las transiciones para dar más vistosidad al momento del cambio de cada diapositiva. Se elige una transición para cada diapositiva por separado. Puede ser el mismo efecto o diferente. Y a cada una se le ajusta en esta parte. Se quita la opción de activarse con el mouse y se marca después de y le colocan el tiempo deseado. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por hoy, comparte con tus amigos este video para que muchas más personas aprendan cómo realizar estas hermosas invitaciones digitales y puedan sorprender a sus invitados. Para más información puedes contactarme por mis redes sociales, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que estaré subiendo. Si tienes alguna duda o comentario déjalo en el cajón de comentarios y con gusto te responderé. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.